La industria cervecera Heineken adquirió una participación de 40% en la sociedad china Resorts Beer, que elabora la marca Snow, la de mayor venta en el país por alrededor de 3.100 millones de dólares. Esta operación le otorga ser un socio local fuerte a Heineken en un mercado que acepta las cervezas importadas pero que le ha resultado difícil a las empresas extranjeras desde las japonesas Asahi Group a la danesa Carlsberg. Cabe mencionar que la compra de la principal cervecera de China, la cervecera holandesa, ha puesto a desafiar la posición como mayor productora extranjera de cerveza del mercado más grande del mundo. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com